Música Yo me llamo Jacinte Cuyumaya Quispe, de la comunidad de Escapiña. Se me ocurrió hacer el tesanahoria como antes mi mamá hacía, así que eso, 2004 empecé yo. Mi nombre es Joana Mamani, yo soy de la localidad de Escapiña, de la comuna Colchane. Yo me dedico al cultivo de la quinoa, de abonar la tierra, sembrar, cosechar, hasta llegar a un producto terminado. Mi nombre es Ana Lanis, soy de Taltal, región de Antofagasta, y les quiero presentar mis productos, los cuales los voy a exponer en la Expo Mundo Rural en Santiago, en la estación Mapocho. Ahí los espero para que nos vayan a visitar.